¡Maldito chiquitito, rey de los cielos, rey de los cielos! ¡Ya ha nacido chiquitito, sin amparo y sin consuelo! ¡Ya ha nacido chiquitito, sin amparo y sin consuelo! ¡Maldito chiquitito, sin amparo y sin consuelo! ¡Maldito chiquitito, sin amparo y sin descanso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.